Hola, muy buenas tardes. Hoy damos la bienvenida a Toni Gil. Hola, Toni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, estoy encantada de recibirte esta vez por Zoom. ¿Qué le vamos a hacer? Otras veces nos hemos visto, ya repiten nuestro programa de qué estás leyendo. Y bueno, aunque sea a distancia, me encanta darte la bienvenida y que nuestros seguidores puedan verte, puedan escucharnos hablar de tu libro, de tu nuevo libro, El oscuro, Adiós, de Teresa Lanza, y de varias lecturas muy interesantes que nos va a recomendar Toni. Ya sabéis que Toni Gil es uno de los grandes escritores de novela negra de este país, de España. Ya sabéis que es uno de los grandes renovadores. Es un gran especialista en intriga, pero en intriga de calidad, la que nos gusta, tanto a él como a mí, como yo creo que a todos los que nos estáis escuchando. En esta nueva novela, El oscuro adiós de Teresa Lanza, de la que ahora nos va a hablar, mantiene ese mismo nivel de calidad y mismo nivel de intriga. O sea, un matrimonio perfecto, esta vez se mete en la mente de una mujer hondureña que ha muerto hace un año, si no recuerdo mal. Y esta mujer nos va a hablar. Ya con esto nos va a empezar a inquietar desde la primera página. Esta mujer que ha muerto nos va a hablar. Y van a hablar otras personas. Era una empleada de hogar, una urbanización, trabajaba en varias casas y ahí lo dejo por mi parte para no desvelar nada. Toni, cuéntanos qué has querido contar en El oscuro, Adiós, de Teresa Lanza. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí por Zoom o como sea. El oscuro adiós de Teresa Lanza es una novela complicada de explicar a veces. Yo intento hacerlo rápido, pero cuesta. Porque es una novela un poco sobre las contradicciones que tenemos todos. Y las contradicciones de una clase más o menos adinerada o más o menos acomodada, que al mismo tiempo se siente moderna y se siente seguramente progresista y entra directamente en contradicción con lo que está pasando o lo que le pasó a Teresa, que era la empleada de hogar que tenían, que iba cada día a una de las casas. Es una novela que surge con Teresa Lanza, es decir, los autores de Novela Negra me entenderán y los lectores pensarán que estamos locos, pero Teresa Lanza nació tal y como es en mi cabeza y nació muerta. Entonces, suena un poco tremendo, pero Teresa se suicidó y yo creo que es interesante establecer una investigación sobre algo que no se suele investigar normalmente, que es el suicidio. Aquí empiezas con dos citas que digo como puerta de entrada, no solo a tu libro, sino a lo que vamos a hablar ahora y has elegido a Jeffrey Eugenides y a Richard James. Ya con eso está dicho todo, por parte de tus gustos literarios. Y hoy, que por cierto yo creo que estos autores en nuestro anterior que estás leyendo, que la gente puede encontrar, hablabas de ellos. Aquí nos quieres hablar en primer lugar de Tren Nocturno, de Martin Amis. Cuéntanos un poquito qué te ha aportado. Lo tengo aquí. Tren Nocturno, de Martin Amis, es una novela sobre un suicidio, de hecho. Toda la trama gira en torno al suicidio de una joven heredera que en principio no tiene ningún motivo para suicidarse. Y es una novela muy oscura, es una novela protagonizada por una policía, una investigadora a la que contrata el padre de esta chica que se suicidó para descubrir por qué su hija hizo lo que hizo. Y es un viaje, no es un viaje tal y como dice el título, un viaje hacia la oscuridad, un viaje hacia los miedos y hacia las zonas más sombrías que tenemos todos. Yo la recordé mucho cuando escribía Teresa Lanza, la había leído hace años, pero la recordé mucho cuando escribía Teresa Lanza, un poco para recrear esa especie de desolación que debe sentir alguien cuando decide poner fin a su vida. Nos quieres hablar también de Canción Dulce, de Leila Slimani, autora que compartimos también como de enorme gusto, que por cierto estará pronto también en este programa y que quiero que no os lo perdáis. Canción Dulce es la novela con la que ganó el Goncourt, si no me equivoco, cuéntanos. Sí, Canción Dulce es una novela tremenda, independientemente de que la recomiende yo, es una novela tremenda, leanla. Y habla un poco, bueno, habla bastante, de las relaciones entre esa clase burguesa acomodada y, en su caso, la señora que contratan para cuidar a los niños. No es ningún spoiler, es una novela muy dura, pero no es ningún spoiler decir que esta empleada termina matando a los niños, sucede en la primera página y se trata un poco de ver cómo la situación ha llegado hasta ahí, cómo unos y otros dejan que la situación se vaya pervirtiendo hasta que sucede ese horror que es que la niñera mate a los pobres niños. A mí me interesaba mucho compartir una mesa con Leila Slimani en la BC Negra de hace dos o tres años y me interesaba mucho también, me extiendo un pelín más solo, me interesaba mucho ver cómo tratamos desde la modernidad, en el siglo XXI, cómo tratamos estas diferencias entre clases, por simplificarlo, y cómo al final, tanto en esta novela como en otras, la empleada doméstica ejerce una especie de venganza contra el estamento superior. En el caso de Teresa Lanza no, la víctima es ella, es ella la que se hace daño, no le hace daño a nadie. Entonces, empecé a darle vueltas justo, bueno, es que yo creo que un poco el germen de Teresa Lanza está en esta novela de cuando la leí hace años. Buen momento para recuperarla, yo justo me pillas terminando la nueva de Leila Slimani, El País de los Otros, que también recomiendo, la verdad es que todo en su caso siempre es solomillo, no hay desechos. Nos querías hablar también de Los vivos y los muertos de Joy Williams, una clásica también de la novela negra. Veo que los tienes ahí. Yo los tengo aquí, los tengo, los busqué, no veas porque me costó encontrarlos, porque mi biblioteca no está nada ordenada, entonces es como buscar. Aquí está Joy Williams. Bueno, Los vivos y los muertos, es que Teresa está muerta y de alguna manera se relaciona con la gente que está viva, o al menos ella no se relaciona, pero sí sigue viendo a la gente viva y es un poco lo que plantea esta novela, que es una especie de, simplifico mucho, por una especie de Pedro Páramo ambientado en Texas, lo cual suena muy extraño, pero es tal cual. Entonces aquí, en este pueblo, los muertos no han muerto, o han muerto, pero siguen dando vueltas y de hecho hay veces que están más vivos que los propios vivos, que están anclados en aquel pueblo de Texas donde no nos gustaría pasar más allá de un fin de semana, seguro. Entonces, es una novela, en realidad es una novela quizá un poco larga, extiende un poquito demasiado lo que es la trama, pero es muy sugerente y tiene momentos muy surrealistas y que a mí me gustaron mucho. ¿Por qué te has metido, me salto aquí un poquito el guión, ¿por qué te has metido en este, o sea, Teresa Lanza está muerta, efectivamente nos habla desde su estado de muerta, estás eligiendo libros en ese contexto, ¿por qué te atrapa el escribir sobre la muerte? Es una tontería preguntárselo a un escritor de novela negra, no sé. No, no, pero se puede abordar la muerte desde muchas formas, ¿no? Quiero decir, muchas novelas negras tratan de la muerte, pero no tienen a una muerta como protagonista. A ver, aquí yo intento no deslizar el tópico de dar voz a los que no tienen voz, pero me cuesta un poco no usarlo en este caso. Teresa está muerta y es un fantasma, por llamarlo de alguna forma, pero en realidad cuando estaba viva, para la gente que la tenía contratada, también era una especie de fantasma, es decir, era una sombra que estaba por la casa, limpiaba y tal. El problema de Teresa es que en un momento determinado se sale de ese papel y es cuando empiezan los problemas para ella y para el resto. Entonces me apetecía mucho, primero era un reto, era un reto meterme en la voz de una inmigrante de veintitantos años que se ha suicidado y que nos sigue hablando. Había un reto ahí literario que a mí me gustan. Y por otro lado, también era un poco la voz de la desesperación. No es una novela trágica, no es una novela triste en ningún momento, pero sí que es una novela que plantea una realidad que yo creo que está ahí y que en general tendemos a no verla, a no ver ya que la población de este país no es mayoritariamente blanca y que hay una serie de personas con una serie de problemas que entran y salen de nuestras vidas. Las contratamos para cuidar a los abuelos, las contratamos para cuidar a los niños, las contratamos para limpiar, pero tampoco llegamos a establecer una relación más allá de eso en muchos casos. Entonces me interesaba todo ese mundo y me interesaba explicarlo a partir de la perspectiva de esa chica una vez ha muerto, que empieza a ver ese mundo desde otra perspectiva también. Un mundo en el que ella no puede relacionarse, solamente lo puede ver. Es bastante difícil a veces explicar cómo llegas a ese punto como autor, pero en este caso surgió de manera natural. Muy bien, has elegido también La Tormenta de Hielo, hablando de Texas, parece. Rick Moody. ¿Qué nos cuentas de La Tormenta de Hielo? La Tormenta de Hielo es una de esas novelas sobre clases acomodadas. Un poco la línea de Yates. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que la he elegido por dos razones. Una por esa, porque habla de clases acomodadas, habla de un poco esa banalidad, ideológica, que a veces nos sale sin querer a medida que nos vamos haciendo mayores y nos desaparece la ingenuidad y nos viene una especie de cinismo, o al menos una cierta distancia con todo. Y además está El Frío. La idea de La Tormenta de Hielo, cuando la gente lea El oscuro adiós de Teresa Lanza, verán que El frío está muy presente, porque es lo único que puede transmitir Teresa a día de hoy. Lo único que notan de ella, la gente de las casas, es que de repente hace frío. Me gustaba, me gusta mucho La Tormenta de Hielo. He descubierto que conseguí leer una edición en su momento con una letra tan pequeña que ahora soy incapaz de leer nada, pero en su momento la leí y me gustó mucho. Hay una película también, por cierto, con Sigourney Weaver y no me acuerdo quién más salía. Pero es un libro muy interesante. La verdad es que es un libro. La publicó luego, esto es una edición de periódico, pero la publicó luego literatura random en algún momento. Muy bien. Y por último, Crímenes de Ferdinand von Schirach. Sí, sí, sí. Von Schirach, supongo mi idea. Sí, es este. A mí este libro, es un libro de relatos, de hecho no es una novela, o sea, son diferentes casos criminales. Yo creo que este lo podría aplicar a Teresa Lanza y lo podría aplicar un poco a todo lo que yo escribo, que es la humanización de toda la gente que está implicada en el mundo del crimen, por decirlo así. Es decir, yo intento entender incluso a los que cometen los crímenes, intento obviamente entender a las víctimas y también entender a todo el proceso, cuando luego hay un juicio, entender al juez, entender al fiscal, entender a los abogados, entender a los policías y un poco estos relatos que están escritos por un juez, por un reputado jurista alemán, según dice aquí la contra, un poco demuestran eso, que en el fondo todos somos humanos, que en el fondo todos podemos estar en un lado o en otro y que es difícil a veces que la justicia se imparta de una manera imparcial. Es muy difícil hacer justicia. Bueno, pues muchísimas gracias Toni, ha sido de verdad un lujo tenerte, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, recordad, los juro adiós de Teresa Lanza, recordad este matrimonio que es la calidad y la novela negra, no todas tienen esa calidad, pero Toni, Gil, siempre. Gracias y espero que no tengamos que esperar hasta tu próxima novela para vernos y compartir y compartir otras cosas. Yo he avisado hoy en la editorial que hasta que no, yo no saco nada más, hasta que podamos salir por el mundo a presentar la novela como es debido, o sea, de verdad. Encontrarnos con los lectores. Encontrarnos con los lectores, sí, 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 sí. Pero bueno, muchísimas gracias a ti de todas formas. Gracias a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video